Hola a todos somos Slime y estamos en un nuevo video en el que vamos a empezar una serie que capaz les cope Vamos a hacer un Skyblock en este servidor, pero con ustedes Si, ya teníamos una serie con suscriptores que les había copado bastante Estuvieron jugando con nosotros y ahora habíamos encontrado esto, nos encantó Podés crear tu propia islita en Skyblock y podemos jugar con todos ustedes Lo vamos a... Eros ya creó una isla, para crear la isla ponen barra Island Después lo vamos a dejar en la descripción de esto Pero si quieren jugar aparte y quieren jugar con nosotros, nos mandan la invitación Bueno, nosotros les tenemos que invitar Así que nos dejan... Después vemos como... Voy a averiguar bien como se hace... Eh, un cartelito Vemos como se hace bien para invitar gente y después les voy a comentar en un siguiente video Pero ustedes entran en el servidor, seguramente va a ser poniendo barra S, Invite y su nombre Y lo vamos a invitar Eh... O ustedes también pueden hacerse invitar O no comprendo, pero yo voy a aceptar Acá dice, acepta Hola Eros Acá dice Acepta la invitación para unirte Ah, esto es por ustedes O sea, yo puedo unir, invito, aceptan y... ¡Eh! Gol Y... Vamos a destruir muchas islas Y jugamos Y vamos a destruir a las demás islas Hay gente acá Hay un shock 29 personas ahí jugando a esta verde Sí, boludo, tengo dinero y podemos comprar lana, 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 spawners, huey, guacho, ahí podemos comprar huevitos de... para spawners Dale, metete ya, dale, que quiero romper el árbol este pedorro No quiero Eh, invítame Eh, invítame Te invité, boludo Te invité, boludo No me invítaste Y ese invité para... Ah, sí, me invité Ah, sí, me invité Barra... Island... Acept... Ceeeee... Ceeeee... Acá Tengo texture pack, como verán, le voy a sacar el paquete de texture No te veo Ahi estábamos a jugar con el texture pack normal Estoy acá, boludo, no sé a dónde estábamos Yo no te veo tampoco a vos Oh... Sabrá crear otra isla ¿Cómo otra isla? Ahora me decís tu coordenada ¡Mirá, allá hay otra isla! Sí, hay millones de islas, boludo Uh, esa isla está re avanzada Chicos, necesitamos tener un imperio ¡Los convocamos a ustedes a jugar! ¿Sos tonto? Soy franco, ¿por? Bueno, eh, ¿tu coordenada cómo es? Eh, ya te digo Mi coordenada es 551 661 Oh... Juh, 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 yo quiero jugar contigo A ver, invítame, boludo Eh, barra... Invite Eros... 14 No, ¿cómo es el de invitar? IS Invite Ah, IS Invite Eros 14 Bueno, y... You lose, acorde, if you accept Island... Acept... No... Island... Acept... Me dice que Eros 14 entró en mi isla Pero Eros 14 entró en mi isla Pero Eros 14 entró en mi isla ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¡Aparición mágica! ¡Hola! Ahora tenemos dos islas La tuya también va a ser nuestra Pero no sé cómo ir a mi otra isla ahora Porque no se tijó ¿No te trajiste los ítems? No, me lo sacó Ah... Bueno, no importa Bueno, vamos a empezar El primer episodio lo vamos a hacer nosotros solitos Y después ya... Ustedes entran en el server Después dejamos el IP Y dejen en los comentarios Los que quieran jugar con nosotros Tienen que estar atentos a Twitter porque vamos a poner ahí cuando vamos a jugar Ah, sí, eso Sígannos en Twitter Le vamos a dejar en la descripción también el Twitter Bueno, siempre está ahí en la descripción pero nadie lo ve Y le vamos a dejar ahí la cuentita de Twitter Sígannos porque cada vez que vayamos a jugar para grabar y todo eso le vamos a decir Después capaz que juguemos también No es que siempre que juguemos vamos a grabar, a veces no Pero cuando vayamos a grabar les vamos a avisar por Twitter para que estén todos en la mayor cantidad Poné un arbolito en el mismo lugar ¡No, no, 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 no! ¡Mi arena! ¡Mi tierrita! ¡Mi tierrita! Hay que expandirla Tengo... Oh... No, no la pierdas Esta es la parte complicada de los skyblots ¿A verdad cuando jugamos el skyblo del chiquitito chiquitito? ¿Vos jugaste conmigo con Neko? Sí, boludo Habíamos jugado un skyblo que teníamos terrible lugarcito Oh, el único bloque de arena, para, no rompas Tengo miedo de que acá abajo no hace nada Acordate de dejar un bloque de pasto, eh True story Sí Bueno, dejamos eso El que estáis... ¡No! ¡Uh! Cae y se cae ¿Cuál dejamos? Eh... El que dejé ahí solito Pobre Forever a los bloques No... Sí, hay cosas acá abajo A ver... No... Cuidado... 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 No... No creo, boludo Sí, no hay que hay una capa más Posta, mira... No... No... Esperá... Y... bueno... Eh... Poner un bloquecito al lado y agarrar después Después... Ah... Cuidado, dejemos esos dos bloques así para que se vaya expandiendo el pasto hasta acá No... No... Se me cayó uno... No... 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 Se me cayó dos... Cortá la serie... Bueno, a ver... Se me cayó tres... Vos sos tonto, boludo No... ¿Y eso cómo hacemos, Franco? Dejale así... Eh... ¿Qué cosa? Eso, llenale así... Acá vamos a tener que hacer las plantaciones Ahí está... Muy bonito... Qué monono... Bueno que es monono... No... ¿Cómo viene? Ahí está... ¡Ah! ¡Bloquecito! ¡Voy tras de ti! ¿Dónde te pierdas todo? No puedo ir atrás... No puedo ir atrás del bloque... No puedo ir a buscar el bloque... Sí, busco eso... ¡Mirá, mirá ese castillo que tienen allá, boludo! Allá derecho... ¡Quiero ir a sediar! ¡Vamos a sediarlo! ¡Le vamos a romper todos los castillos! Va a ser muy divertido, boludo... ¿Quién me brende brote de árbol? Yo... 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 A todos le venden brote, boludo... A dale vuelta... A dale vuelta... Yo... Oh... No repita el mismo mensaje... Oh... Yo, yo... Si... ¿Por qué pone un punto al final, boludo? Son... Vendanme tres... No... Nadie... Santi... No, pobre Santi... Capaz que es Santi... No, Ero... ¿Qué estás haciendo, boludo? Mi construcción... Oh... Salí... Estoy intentando en pegarte, boludo... Para... ¡No! No... Quiero ver qué hay acá... No, no... Más aleta... No... Aleta... ... A ver... No me digas que... Cuidado, pará... Métete otra... Otra capa... No, no hay, no hay, no hay. Ya está, boludo. No, más capa para el papelito, boludo. Basta, basta. Me vas a tirar, boludo. ¡Ah! ¡Boludo! ¿Qué? Casi me matás, pelotudo. ¡Ah, Dios! Me ponía a desconectar cuando termino de hacer esto. Vuelvo, boludo. Dale, dale. Vamos a la Bedrock. ¡Ah! A la Bedrock, dale. Hay que hacer la capa del lado de la Bedrock. No, no, no. No hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Primero tenemos que agarrar los bloques de los costados. Estos. ¡Ay, Dios! Sí, 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 sí. Ahí. Ahí. Ajá. Ajá. ¿Ya voy a agarrarlo? ¡Ay, ay, ay! ¡Estiraste bien! ¡Estiraste! 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 ¡Dale, dale! ¡Sí, estamos, sí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Se va a partir! ¡Sí! Dentro de cuatro días el pan de que va a tener aquí. Cuando estemos en el final de la serie vamos a tener pastito, creo. Chicos, les recomiendo que para el episodio 53 de la isla voy a tener pasto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 Siiii... Pará, pará, ahí está, eh. Jajaja Pero va a ser muy difícil hacer el case pandai Ya sé ¿No podemos comprar un pedazo de pasto? Si, pero no vamos a comprar un pedazo de pasto No somos misionarios Ah, pero con los chaboncitos cuando vengan los suscriptores vamos a tener un montón de plata, eh. Si es que vienen, capaz que no les guste y no vienen Eh, hay que hacer... Jajaja Hay que hacer un... No, se unió alguien Capac... ¿A ti quién se unió este? ¿Le pusiste lock a esto? Eh, si es tuya esta Eh... Island lock ¿Está bien así? No. Is lock You don't have access... Tu disco, ah, me chupo un huevo. No, pelotudos, sacá ahí que ahí vamos a hacer el... El generador ¿Por? Sí, porque es más fácil ¿Cómo me hace así un generador de lava, boludo? No sé, toma No, siempre la hago yo, boludo, dame, dale, 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 dale ¿Quiere bluada, yo? No No, 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 mira donde te cagaste Correte, correte porque te pateo, boludo A ver Esto era así Correte ¿Por qué no llegamos? Somos pobres, boludo Hace 50 años que no un generador de lava, boludo, no me acuerdo como era esto Creo que era así Creo que era algo así, el básico, básico, viste, que se hacía... Lo sueño No era así Lo que pasa es que si llegamos a hacerlo mal, no tenemos más, boludo No sé, como era esto, tenía que caer el agua, y la lava desde abajo, y el agua arriba Lo dejás de hacer ahora a mí No No, 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 ¿qué estás haciendo? Déjamelo hacer a mí, boludo ¿Lo sabés hacer? Sí ¿La verdad? Bueno No, mero ¿Pero no era así? Yo lo voy a hacer más alto No, pero no gastes más, boludo, estoy haciendo para tratar de no hacerlo tan... tan alto Para tratar de no gastar muchos materiales Este paso del orto no se expande, boludo Mirá, ese chabón de allá ya tiene... ya descubrió la bombilla eléctrica ¿Qué estás jugando al sí, boludo? Es que tiene iluminación, nosotros somos tan pobres que no tenemos ni un... ¿Qué es esto? No entiendo ¿Qué activaste, Frank? No sé, yo no hice nada, pero... Dice Eros XIV, Hayus Berserker Berserk Has Worn... ¿Qué dice? Has Worn of... Eros XIV ¡Ah! Nació el Berserker sobre vos o algo así Sos un Berserker Sos un Berserker Sí, Berserker Ahora juega al Borderlands Pará, dice que el Berserker Has Worn of... For Eros XIV O algo así, no sé Creo que el Berserker... Eh... Nació... No, no creo Dice que estás tratando de usar la habilidad de nuevo ¿Tengo una habilidad? Supuestamente sí, pero... No tenés ningún I Ya, tirame tierra No tenés ningún I, no Extra No, pero no entendiste todavía, ¿no? Que la cosa... Dime, no te metas en mi trabajo, ¿sí? Pero la cosa de... De... Pero para, en serio, eso... En serio, eso también te digo Dame, tirame arena Arena no es eso A ver Tratá no gastártelo todo Porque necesitamos para expandir Pero tiene que caer sobre eso... No entiendo tu generador Ahora sí no me acuerdo de qué lado iba... Qué cosa Pero ya es lo mismo que había hecho yo, boludo No, es más lindo Pero vos sos un forro Ahora dame... Poné el agua del lado que te parezca Que va el agua Ah, de este lado va... ¡No, pibe! Ah, bueno ahí Poné el agua de este lado Correte, correte 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 No sé... No... Es que... El agua tiene que caer sobre la lava A ver, pero allá vengo Y volvimos... Esperen que se me caen los chang... Uy... Opa, epa No tengo cargado ningún chang, boludo Bueno... Acá tiene que ir esto A ver, hay que esperar a que se derrita No, boludo, rompelo No Ah, sí Correte Correte No, no. 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 ¡Yo te dije! ¡Algo estaba mal! ¡Iba al revés, boludo! ¡Algo estaba mal, boludo! ¡Para! ¡Pero lo voy a mostrar en un single play que esto funciona! ¡Aca estoy! ¡Si esto funcionaba! ¡Si esto funcionaba! ¿Por qué? ¡Si funcionaba! ¡Ah, pero en al revés! ¡Wow! ¡Sos tonto, boludo! ¡Ahora vas a tener que meterte en mi isla! Bueno, vamos a tener que ir hasta la isladera Bueno, lo que vamos a hacer ahora es resetear la isla ¡Ya nos hicimos cagar! ¡Ya nos hicimos cagar! ¡Ya nos hicimos cagar! Así que bueno, vamos a resetear la isla y cuando tengamos las cosas preparadas como teníamos recién volvemos a grabar para no aburrirlos ¡Ahí vamos! Y el momento de la verdad ha llegado Eros volvió a hacer verser que era esa verga El agua va acá Ponemos el agua ¿Qué haces? Rompemos el agua Acá vamos a poner esto porque ya sé que se va a caer el agua Se va a caer Y la lava ahí Oh, ¿por qué ahí? Bueno, ahora habría que romperlo y probar si funciona, ¿no? Uy, me caí Se va a caer el agua Deja de meterte El agua va más rápido Deja de meterte, capo Deja de meterte, ¿sí? Te apuesto que ahora se te cae el agua y te vas para allá, wey Te vas para atrás y te tiras, wey Es lo menos eficiente que hay esto, wey Es lo menos eficiente que hay esto, wey Después hay que poner un hopper abajo Oh, tengo un bloque de coble Oh, tengo un bloque de coble Te dice,You're ready picax Algo así, o algo No, a mi no me dices Ah, si, You're ready your feast You ready your feast You're ready your feast You're ready your feast You're low-you 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 low Como quieras Me voy muy bien Me voy muy bien mi mierda Ayuda Ah ah Como quieras algo de ahora No puedo Que te pasa ahora Te voy a... No puedo salirme Rompame Rompame Esa piedra No te puedo sacar ¿Qué te pasó Ero? Me muero Me muero Te mato? Hoy saliste ¿Cuántos seguís? Trata de no meterte ahí de vuelta Andá a tu lugar original Andá a tu lugar original Ero Bueno te sigo grabando a máxima velocidad ¿Qué? No Cuando Franco se da cuenta Que me morí Y estoy en el lobby Me va a querer cortar huevos No No burro Franco Volve Capit Y acá estamos de vuelta Ahora acabo de volver Y Ero me dijo que solamente estuvo 20 segundos más Así que eso lo habrán visto en la cámara rápida Que habrá terminado rápido O capaz que ni siquiera le puse cámara rápida Uuuu Pero estuvo poquito tiempo Ero porque No sé que le pasó Se habrá visto en la cámara Ahora lo voy a ver Voy a empezar a monitorear Bueno Vamos a terminar de expandir esta hit Vamos a darle para este lado Au Bueno Franco va a expandir la hit Y yo voy a ver Voy a Eh Aro tendrías que Buscar alguna forma de hacer cultivos Necesitamos eh Hacer Un generador No en realidad tenemos Tenemos que reemplazar Todo lo que tenemos Con el generador Por De 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 Agua infinita No El generador de tierra hay que hacerlo de 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 Piedra Así usamos la tierra para expandir Si eso si pero yo voy a hacer un generador de agua infinita Y donde vas a sacar mas agua Hay dos bloques La verdad 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 Esto lo vamos a poner acá, esto acá Esto acá, esto acá Ahí, ahí Se está haciendo de noche, hero Agua infinita voy a tener Y después voy a hacer una cosa hardcore Set a home No, yo la de home ¿Por? Porque no, no pasa nada Bueno, ya se te ajo un por los dos Estoy perdiendo todos los bloques Ahí agarro uno Che, voy a sacarte el agua esa que tenés ahí Infinite water, infinite water Infinite water, infinite water Listo Ahora tenemos que hacer algunos cultivos, ¿no? Luego Porque tengo pensado hacer una medida hardcore Para hacer los cultivos Luego Poner aguita así, viste, bajar por el aguita Poner un bloque abajo ¿Te acordás cuando decíamos eso? Que poniéramos la vuelta de cosa ahí Uy, casi me cae y me cae en las patas Ya podemos romper esto, bro No, 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 no ¡Shit! ¡Franco, correte! Hardcoreeros Uy, abajo Rápido Uy Oh, mirá, le hice más épico, boludo, ahora ¿Por qué? Le saqué los bloques de costado y queda más churro ¿Queda más churro? Si Eh, amigos A ver Y ahora Ahora Tendremos que hacerle Tenemos que empezar a hacer cultivos A ver, tenemos seeds Eh, ¿qué hiciste con todas las cosas dentro del baúl? Estoy encima Soca el baúl de ahí, flotante Eh, escuchá, sacá Guardá tierra, eh, no gastes toda Hay 30 Bueno, no lo gastes, que necesitamos hacer cultivos Bueno, igual lo podemos hacer con nomás los cultivos Podemos hacer acá, si queremos Che, pongo el baúl ahí El Maggie El Boraden también lo voy a poner a mí Acá el agua de agua infinita hacemos los cultivos Uyyy, me acuerdo, que no haya items en el piso Mirá, soy re hardcore Mirá Air off Mirá, o qué hay ahí No, dale, necesitamos Mirá Pará, yo quiero que desaparezca ese pico Yo quiero que desaparezca ese pico Vamos a ver como desaparece, Benny No quiero que desaparezca Pero está roto ya, no tiene nada. Debe tener un uso nomás. Quiero ver que desaparezca. Dale... 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 ¡Ah, Eros! Quiero ver como desaparece, mirá. No, 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 aterá, tira vos, te pego, te pego, macho. Yo voy a guardar las cosas en el baúl. Ahora tenemos que agarrar agüita, ponernos al costadito, romper un bloquecito, que podría ser este. Y acá poner un bloque de agua. Acá, acá, este, 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 este. No, 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 ese no. Mejor, pará, no. Este me gusta más. Pero si rompemos este, podemos agarrar estos dos de acá, y para allá, y para allá. Y es más efectivo. Mi perro tiene miedo al viento y se viene con bien. Vamos a agarrar esto, necesito agua, voy a hacer esto. Chau. Con dos de estos ya está, por la duda que me caiga. Uy, y si me caigo, ah, no voy a correr. Eh, a ver, ¿cómo hacemos esto? Voy a perder un bloque de tierra. Pero bueno. Y probablemente dos. Como dos. Te pego, ¿no? No, pará, no. Es impar, no me gusta, es impar. Hola, luz. Hola, luz. Hola, luz. Tiene una oreja lastimada. Che, me voy a morir haciendo esto, pero bueno, no importa. Ah, no, mirá. Puedo salvar. Me puedo salvar. ¿Y si está por agua? Siderose. Hardcore, hardcore. Qué hardcore, hasta el agua planta. Ya tenés el agua puesta, mirá. Qué... Qué... Ah, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios mío. Fue la first blood de esa, a ver, o sea. No sé dónde vamos a poner un árbol. Eh, ahí y el otro ponerlo... Ponelo acá mismo. Total, no tenemos cultivos todavía. Eh, lo que sí podemos plantar y vivir a melones. Bueno, eso sí. De hecho, vamos a vivir a melones. Voy a cerrar, eh. Hacer una... Una más. Podemos plantar... Vamos a plantar cactus también. Mira dónde está plantado nuestro árbol. Con uno alcanza, Herod, eh. No tenemos más que uno. Eros, listo. Listo, listo, Eros. No me pise la planta. Oh, sí, plantita. Sí, dame morda, dame morda, plantita. Y después tenemos un zonguito que vamos a tener que ver cómo plantarlo. Eh, y sword canes también vamos a poner una acá. Listo, entonces este planta para allá, este planta para allá y la sword canes crece. No la vamos a poner ahí, la sword canes. La vamos a poner... ¡No! Ah, vos sos especial, boludo, eh. Ay, especial. No doy cuenta de novedad. Dios, Dios. Ahí pone la que... Dejalo, no rompa más las cosas. Dejalo así. ¿Por qué hay video acá, esto? Flotante. ¡Las go! ¿Qué? Son y 47. Sí, ya sé. No importa. Eh, bueno. Y ya tenemos esto así. Así que bueno, ya terminamos el primer episodio por acá. Eh, después en el segundo espero que ya entren ustedes. Eh... Lugo en el micrófono. Te está voliendo. Oh, la luz. Ahí está. Eh, ya en el próximo episodio vamos a ver si ya pueden entrar ustedes. Acuérdense de seguirnos en Twitter que por ahí vamos a avisar cuando vamos a grabar. Aunque ustedes pueden entrar y construir, eh, y hacer lo que quieran. Sí, romper. No, no, eso no. O sea, no trolleen porque si trollean se acaba la serie, borramos toda la mierda y listo. O sea, no les va a salir nada. Y... Bueno. Así que, bueno. El que quiera jugar con nosotros puede entrar, puede jugar. Eh... Puede... Bueno. Sin trollear y todo eso. No vamos a aceptar a todo el mundo porque si no sería un descontrol. Pero a medida que vayamos ampliando la isla, eh... Va... Va a ir... Vamos a ir agregando más gente, por ejemplo. Eh... Ahora podemos agregar dos personas, ponele. Y... No creo... No sé si van a hacer en todos los videos las mismas dos personas. Pero después ya cuando tengamos una isla bastante grande podemos agregar a todas las que queramos y van a entrar bastante. Así que, bueno. Vamos a dejar el video acá. Vamos a ver que está escribiendo Heros. La isla de Slime. Suave. Y... Hay que poner el tweet. Que es Slime oficial. Así. Slime. Nadie lo pone en el cartel. Así es. Eh... Y bueno. Vamos a dejar el video acá. Un saludo a todos. Aquí se les pide Slime. Nos vemos en el próximo video. Like favoritos. Pará. Ay puta. Pará. ¿Cómo querés el arroba acá de esta verga? Ahí está. Se termino el video. Se termino el video. Se termino el video. Y... Oficial. Diego Chawi se termino, eh. Y... Uh, no entra el hashtag. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Dale, porro. Live. Oficial. Uh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno. Ahí está. Mi amigo de corazón me queda. Y... Chau.